Son 12 cuadras formales que se transforman en alrededor de 14.000 metros cuadrados debido a que tenemos los cruces de calle, cruces de avenida y bueno, son metros cuadrados que se van sumando en cada una de las intersecciones que por eso por ahí surge la confusión de que algunos dicen 14 cuadras y otros dicen 12. En realidad son 12 cuadras, más las bocacalles, intersecciones, están alrededor de los 14.000 metros cuadrados que es el total de la obra. Una obra que bueno, ya comenzó y ¿qué tiempo tiene? Son 120 días, quiere decir que en condiciones normales, normales me refiero a los factores climáticos, no generan extensión en el tiempo de lo que es la obra en sí, estaremos para antes del invierno con estas cuadras transitales. No, es pavimento, es pavimento porque se cotizó en el momento de la licitación, se licitó en adoquines. La licitación formalmente surge como adoquines, pero en la licitación cuando se da la posibilidad de que se presenten alternativas de otro material, las distintas empresas que participaron presentaron la alternativa de hormigón y el tema surgió que el hormigón es algo más económico con respecto al adoquín, sobre todo por el tema fletes y bueno, se optó por la alternativa que es el hormigón. Este primer tramo va desde acá de Conés y Don Bosco hasta Desalojo del 37, toma Desalojo del 37 hasta la cuadra de la escuela que viene a ser, que es una cuadra más, después cruza como si fuese una diagonal a Hanfrey, hace 4 o 5 cuadras por Hanfrey y ahí bajamos al casi lo que sería Urquiza, bajamos por Urquiza a Desalojo de vuelta y desde Desalojo hasta la avenida Fontana. Hay que recalcar, o sea, esto lo estamos haciendo con recursos propios, que es una licitación pública, pero también tenemos que resaltar el trabajo que están haciendo muchos de los vecinos en distintos barrios con el tema de los consorcios. El barrio Los Auses ya hizo un movimiento de suelo de aproximadamente 7 cuadras, posiblemente antes de este fin de semana comience el hormigón también en ese sector. En el barrio Don Bosco, bueno, ya están finalizando las 8 cuadras que se iniciaron en primera instancia, posiblemente hayan dos más que están trabajando los vecinos, cerca del barrio Buenos Aires hay otro grupo de vecinos que también está trabajando. En el barrio, lo que sería barrio Simeoni, o en lo que respecta más o menos para ubicarnos, Guido Espano y Avenida Alvear, el grupo de vecinos de ahí también conformaron un consorcio, alrededor de 6 cuadras y también están trabajando firmemente para poder avanzar. Así que no solamente las cuadras que estamos realizando nosotros son las que van a estar en movimiento, sino que por suerte vamos a tener movimiento en distintos sectores de la ciudad. Alejandro, ¿esta obra qué costo tiene y cuál es la empresa que está trabajando? La empresa que ganó la licitación aquí es Peña Construcciones, la obra son 20.500.000 pesos aproximadamente, y los metros cuadrados, como te dije anteriormente, son alrededor de 14.000.